Hola Assassins Que tal estáis, espero que estais muy bien Y estamos para Completar aquí en el Assassin's Creed Odyssey Si señor, aquí vemos el mapa de Grecia Para completar La misión esta de testibles Tío, el tonto las tres es del gladiador Que bueno Vamos allá, vamos allá, hace un tiempo que no juego Pero bueno, recuerdo Que había que llevarlo al otro Al otro lado y estamos en un mapa Que bueno, es Cefalonia Donde comenzó todo Por cierto, aquí hay un Andrea la Reina De hielo, uuuh, que miedito En fin, nos la podríamos haber Intentado cargar, pero es que no la he visto Tenemos que ir a esta zona, así que bueno Podéis avanzar el vídeo o no Nosotros vamos a dar Bueno, pues un paseito Así en barco, así que nada Decir que el canal Va a cambiar muchísimo Lo llevo pensando desde antes Bueno, lo llevo pensando desde el verano Prácticamente Que el canal de Stone cambio Que no se que, que no se cuanto Ya he pensado que Cuál es el cambio necesario Está empezando a llover Y no se si va Se va a poner fuerte o no Pero bueno, a ver Vosotros no queréis guerra, ¿no? Porque yo no quiero guerra A ver, que me dejéis en paz Historia Mira, a este A este no lo voy a cargar Porque se ha puesto Esperate que ya no me acuerdo de nada Muere, muere, muere A ver, este ya está Escondido Siguiente Fíjate que me comodo el daño De total Ahí está A tope Luego venís En fin, esto El tiempo se está poniendo Un poquito feo y todo Madre mía Vale, había que ir por la derecha Si no me equivoco Así que venga Sigamos pues Y nada A disfrutar Como decía El canal va a cambiar Madre mía Madre mía Lo que va a cambiar Es el cambio más tocho Que voy a hacer al canal Pero más tocho Que he hecho yo en la vida Y mira que ha habido cambios Pero el más tocho Así que Bueno, ya ya os lo contaré Por cierto Mañana se viene una nueva sección Una nueva sección Que durará muy poco Durará unos Ocho días prácticamente O igual Igual más Vale, igual más Pero Van a hacer vídeos diarios De esa sección Y va a tratar Del Red Dead Redemption Uno Y dos Vale Va a ser muy interesante Madre mía Eso que era un tiburón Un delfín Creo un delfín Pero es bastante grande No sé yo El juego es precioso Me cago en panini También tendría que hacerle Una crítica a este juego Una crítica Que no es ni Positiva Ni negativa Un poquito de todo Muy negativa En cuanto a A lo que te Incide el juego A comprar A comprar A comprar Y muy positiva Porque a ver El juego está bien El juego es disfrutable Se ve muy bien Negativa Por ejemplo Por ejemplo ¿Por qué? El nota Sigue con la paborza Ahí a tope Clavados Un guerrero Eleva tu alma Y la mía A su lado Que no muere nunca El buen espartano Es un poema Un poema espartano Anda Madre mía El pobre está Está lo que sí Vale pues Hemos llegado Ya por fin Ya por fin ¿Y ese? Ahí hay un nota Ahí a tope Buenísimo A ver ¿Quién es este? ¿Tú quién eres? ¿Y este? Ah Este lo conocemos Bienvenidos A las olimpiadas La fiesta Ya ha empezado Hola Nos lo tiramos Y tanto Ahí está El campeón Madre mía A tope Chaval Claro ¿Quién crees Que traerá Más laureles Este año? ¡Pues yo! ¡Ja! Seguro que Atenas Está a la altura Yo digo Mesenia ¿Te ha trastornado El salitre? El pancracio Entre otras Siempre es Para Esparta Sabes mucho Sobre el pasado Pero muy poco Sobre el futuro Toma Vale Bueno Ya sabéis que El nota este Que no me acuerdo El nombre ya El nota es de Atenas Nosotros somos de Esparta Además vamos representando A un campeón espartano Así que Ojito ¿Quién es? Este es Dorieo Campeón actual Sanguidario Competitivo Y resistente Como nadie ¿Envidia? Me parece que no No hemos venido Para quedarnos Mirando Bien dicho Si necesitases Un entrenador Personal ¿Tú? ¿Un Ateniense Enclenki? Soy un campeón ¿O lo seré? ¡Esparta! ¡Qué lástima Que Tus sesos Sean tan Pequeños Día que le iba a meter Un manotazo En marcha Y el otro aplaudiendo ahí Estupendo Necesito mi aceite Antes de ir a los juegos Vaya No me habría importado Ayudar Si estuvieses En condiciones De competir Me gusta el aceite Bueno Salta a la vista Si Tu cuenta Ven aquí Abracémonos Espero que sepa Si yo también Lol No Nojo En serio Ni yo No me lo esperaba Tío ¿Quieres que compita yo En los juegos? Meterme en las sandalias De un muerto Y con testicles Todavía caliente No Vamos Casandra Demuestra tu pasta Demuéstrame Lo que quieras ¿Dónde se disputa el pancracio? En el estadio de Olimpia Claro Que me gusta a mí un revolcón ¿Sabes que la gente ¿Sabes que la gente muere en estos juegos? ¿Y qué más celebran además del pancracio? Está la jabalina, claro Ya sabes cómo va El atleta proyecta su suave lanza al frente Sí, lo sé Luego las carreras A pie y a caballo Mares de sudor Un placer para la vista Y el olfato Bueno, lo de placer Más bien estoy yo un poquito en desacuerdo Pero bueno Esparta tiene que ganar Si tengo que competir yo Así será Todavía no empieza la prueba Demos una vuelta Olimpia durante la tregua Es preciosa Estás un poco en mal rollo, Heródoto Aunque para mal rollo Lo que le ha pasado a testicles Pobre testicles, tío Míralo, ahí está Pobre testicles, tío Bueno, hora de competir Vámonos Uy, te imaginas que molaría un huevo Nos quedamos sin el almirante No me acuerdo ya cómo se llama Vale, el organizador del pancrafio Está en Elide Vamos a ver un momentito el mapa Y vamos a ver Empezamos fuerte, ¿eh? Esto, 10 minutos Me cago en panini, chaval Elide es todo esto Genial Está en el centro de Valle de Olimpia A ver, Valle de Olimpia Joder Nos vamos a tener que ir a tomar por culo, ¿eh? Altar de Zeus Pues veremos Dónde está De momento tenemos que ir para allá Vamos a ir tranquilísimamente Gente Pero tranquilísimamente Vámonos Nueva región descubierta L Cuna de las Olimpiadas Pues ni idea No sabía que las Olimpiadas Eran aquí, la verdad Vale Lo que vamos a intentar Es La medida de lo posible Es descubrir algunos lugares Sobre todo Hacer más posible El tema de De atalayas, ¿vale? De sincronización Bueno, digo atalaya Pero ya me entendéis Sería lo suyo El sincronizarnos Así que nada Un poquito de cabalgar Y bueno Ha dicho Nos han contado Que hay pruebas De correr Tanto andando Y tal Como Ahí está Perfecto Bueno, este tío Este tío está Es muy fuerte Este tío es muy fuerte Perfecto Perfecto El perro también Me disparan por ahí Pero bueno Vale, buenísimo Hay fallos Estupendo A ver tú Compañero Genial Otro muerto Ay, bien Le he dado Genial Este no quiere nada Por ahí tenemos El tesoro Pues nada Vamos a pillar esto Sí, señor Sí, señor Vale Este vídeo No creo Que esté subido A ver Está grabado Y tal Y se subirá En 4K Pero ya sabéis Que YouTube Tarda Yo que sé 5 horas 7 Mínimo Vale En En poner el vídeo A 4K Así que Nada Queda dicho En 1080 Seguramente lo tendréis Para ver Pero En 4K Pues va a ser Que no Roba el tesoro Me queda uno Y libera el cautivo Pero ¿Qué cautivo? ¿Y qué cautivo? Ese es un cautivo Pues ahora me entero Y ahí hay otro tesoro Ah, amigo Eso ya sí tiene más Pinta de De cautivo Eso Mira, fijaos Eso parece que hay como que Quemarlo El otro día Me di cuenta No sé Es un poco Curioso La verdad Es un poco Curioso A ver Liberamos Y liberamos Y ya estaría Hecho todo Muy bien Vamos Fobos Ahí está Y vámonos Que nos vamos Vale Pues esto Hecho Gente Vale Vamos a seguir Yéndonos Un poquito Por acá Granja De linú Ah, vale Y lo que yo decía Lo de la granja Sí, 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 sí Vamos a ir Para acá Un poquito ¿Veis esa cosa Morada? Pues parece que Eso hay que quemarlo O algo así Hay que tirarle Una antorcha Que es un poco Para fliparlo La verdad Pero bueno No entiendo Muy bien Por qué Destrozarlo La verdad Yo Personalmente No lo entiendo No veo ni que me dé Ninguna recompensa Ni nada Tú Vale Entre eso Y que fallaré Y todo el rollo Vale Pues ya está Ya está Hecho ¿Lo veis? Ha explotado así Sin más O sea Es que yo No sé No encuentro sentido O sea Ni he ganado puntos Ni nada No sé si esa también Habrá que hacerla Porque es que De verdad que no Que no lo entiendo Sí Se supone Que hay que hacerlas Todas Es que fijaos Es que De verdad que no lo entiendo ¿Lo hacemos? Parece que ya no hay más ¿Lo ves? Esta ya no está ¿Lo ves? Se ha quitado Pero es como muy Como muy raro Vale De todas formas Podemos hacerlo a caballo Así que ¿Por qué no? Vale Se supone Sí, sí, sí Fijaos Va a explotar Genial De puta madre ¿Qué quiere que te diga? Menos 80 De poder nacional Ah, amigo mío Para eso era Pues ahora lo Ahora lo comprendo Qué cosa más rara Muévete La verdad Me parece un poco chorrada Igual con flechas de fuego Se podría Pero ni idea Además que tendrán que ver Los aldeanos Pobrecito Pero bueno Hola ¿Lo tiras, amiga? Ahí está Vale Y se supone Que ya estaría Vale ¿Lo veis? Ya estaría toda Y además Nuevo mercenario Descubierto Increíble Maravilloso Cuántabuloso Vale Pues sigamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? Gente A 140 Ya digo Este video Va a ser un poquito Así Un poquito Larguete Creo yo O no sé Si será muy larguete O no Muy bien Vale Voy a reventar Ahí me das Tú Y me vuelve a dar Pero que ya está bien Vamos a reventar Al hombre Qué poca vergüenza Vale Pillamos 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 Y pillamos Muy bien ¿Y esto qué es lo que es? ¿Qué hay aquí? Libera al cautivo Y ya está Vale Perfecto Liberemos De nada Compañero Vale Pues continuamos Ya está No hay más nada No hay más Nadita Indicación Completada Llamamos aquí Al bueno de fogos Y nos Largamos Y por aquí Hay otra zona ¿Eh amigos? Uy 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos a Seguir pillando Cosillas Bueno Vamos a intentarlo Hacer A sigilo ¿No? Lo que pasa Que aquí El sigilo Epa Me lo iba a cargar ¿Eh? Aquí El sigilo Lo veo complicado No me lo creo ¿En serio tío? Vale Es que me revientan A ese Si que voy Vamos a cargar El del espíritu Y perfecto A ver A ver A ver A ver Estoy demasiado Me voy a cambiar En primer lugar De arma Que me siento Un poquito Como más Cómodo Vamos a quitar A este Ahí está Ah que ya está El tonto Y yo Pero por qué No paran Tío De venir Los mierdas Estos Tío Bueno Nosotros vamos A por el objetivo Que sería Este Tonto Vale Vale Este muerto Ahora ha llegado El nuevo No fue nada Él nota esto Que no para de uno Ah y me Me revienta Nada Me van a matar Nada Me mataban Es que me cago En la puta madre Que parió Panetel Mierda Como lo odio Tío Como lo puto Odio Como lo puto Odio Tío De verdad Como lo puto Odio Si lo único Que quiero hacerlo Tranquil Cargármelos Tío No, no busco Complejidad En el combate Primero porque No es complicado Pero no busco más Estoy cansadísimo Joder Lo único que quiero divertirme Lo único que quiero divertirme Matando a gente Fácilmente No busco nada Tío No, pues me tiene que salir Del mierda Del cazarecompensa Que siempre están En todos los lados Es que es imposible Es que es imposible Joder Se teletransporta Tío Eso no me gusta Es injusto Es putamente injusto Tío Tiene que venir siempre A tocarme los huevos Joder Es que siempre Tío Y encima Un puto nivel Por encima Mío Joder Es que encima Es falsísimo Tío Siempre Es falsísimo Me voy ahora A cefalón Y están todos En el mismo nivel Que yo Venga hombre A cagar ¿Por qué? ¿Por qué no me Dispara? Es que es para fliparlo De verdad Tío Para fliparlo Muy fuertemente Tío Y es que ya estaría Hecho Ya nos estaríamos Yendo a tomar Por culo Pero no Tengo que volverlo A repetir Joder No hay nadie Pues luego Luego me vendrán Tonto las tres De los cojones Además Hay tres capitanes Tío ¿Se le va la olla Aquí o qué pasa? Pero me da igual Me voy a cargar a todos Fuera Venga Toma por Están todos muertos ¿No? Ya está muerto Vale Siguiente Vamos a ver Ya está ahí Ya está ahí Ya está ahí El tonto las tres Joder Ya está ahí ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado ahora? ¿Por qué tío? Es que es injusto Venga tío Y tienes que ir a por mí No hay gente ¿No? No hay gente Para ir a por Otro Nada Y sigue yendo a por mí Mierda Tenía que haber Probado esto Al menos A que este es el A por este No tengo que ir A que que son los dos Es que es para fliparlo Tío Es que es para fliparlo No es para fliparlo Tío No es mal que el arco está un poquito Ope Tomar por culo ya Hombre No Pero me tengo que cargar Dos legionarios De esos de mierda Los mercenarios Como cojones Se llamen tío Qué pesados Qué pesados que son Tío Qué pesados que son En serio Es que no me acordaba Es que no me acordaba Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale Hecho Ya está Eso es lo único Que quería yo Terminar de hacer las cosas Si es lo único Mira Tenemos una atalaya Por ahí Vamos a esa atalaya Si lo único Que quería Es eso Cargármelos a todos Y ya está Si no busco Complejidad Si el juego está Infácil Coño Está infácil Es por algo En fin Nido de ícaro Coño Sáltame Venga Va 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 Pillamos La atalaya Bueno La atalaya La sin grins Así Fijaos Esa piedra Estaba levitando Desde abajo Parece que estaba levitando Fijaos Estoy un poco mal colocada Pero bueno Seguimos Vale Por ahí viene el caballito Venga Compañero Vamos 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 Y nos sincronizamos No No Mira 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 Me pongo nervioso Ay Ven el caballo Ven el caballo Fobos está como los perritos ¿No? Intentando morderse la Pillarse la cola El Fobos Loquísimo Vamos Vamos Vale Hay que ir Hacia 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 Porque esto se me ha quitado ¿No? Pero mira Ya estamos más o menos Más cerquita Valle de Olimpia Es aquí Hacia donde hay que ir Así que Así que nada Así que para allá Hemos estado yendo Hacia otro lado Supongo que el altar de Zeus Era esa zona ¿No? Imagino Así que nada Llegaremos ya en poco tiempo Creo yo Si no me Entretengo mucho Joder Siempre que le doy a la E Le doy tarde Tío Que coraje me da Debería como pillarlo solo Tregua Olimpica Procura que no te iban cometiendo Ilegalidades En el valle y tal ¿Vale? Ok Bueno Vamos a simplizarnos de nuevo Leonideo Ok Y el sitio es aquí Aquí cerca Tiene que ser esa zona Templo de Zeus Aquí está Pues venga Vámonos para arriba Vámonos para arriba Tú puedes Venga Va, 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 va Perfecto Y aquí en el templo Se supone que es donde estaba ¿No? A ver Está al noreste Del altar de Zeus Bueno, primero pillamos La zona esta Vale, aquí vemos un poquito todo Cuidado Como mola Sí, señor Sí, señor No Y perfecto Muy bien Podemos tardar 15 minutillos En llegar Me cago en panini O casi 20 Efectivamente Bueno Bueno, bueno, bueno Pues aquí tenemos Cuádrigas Y demás Me imagino Qué chuli Qué chuli Vale Pues templo de Zeus Completadito Y está Al noreste Del altar De Zeus Vale Nos fijamos Este es el altar ¿No? De Zeus Se supone Norte Sur Este Pues donde he colocado No, se supone Nivel recomendado 38 Los Juegos Olímpicos Está al noreste Del altar de Zeus Y el altar de Zeus No está aquí Es que tampoco veo Que haya más cosas Aquí marcadas Iconos del juego Se supone Que deberían salir Los iconitos Del juego Pero no No sale nada Aquí no hay ningún Interrogante Ni nada Muy raro eso Pero no Que no se haya bugueado Ni nada Por el estilo Pero de todas formas En la brújula Esta superior Tampoco me sale nada O sea que El organizador Del pancrasio Está en él Y de ¿Lo veis? Mira Está cerca O sea Me imagino Que están aquí En la zona esta De las cuadrigas O sea Ahí está No me imaginaba Todo está muy bien hecho Mira Están locas Y estos también ¡Apartaos! ¡Apartaos! Muy bien Muy bien Pues aquí está El estadio Vamos a hablar Con este Buen El pancrasio Es una broma Solo falta un luchador Testicles Yo soy testicles El pobre ha tocado fondo Por los nervios Le voy a sustituir Ha tocado fondo Dice Vale 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 Luego me lo cuentas Esto nunca había ocurrido Pero el público enloquecerá Si no hay pancrasio Muy bien Pronto empezará la competición Pues venga Vamos allá Vamos Yo estoy lista Yo estoy super lista Ojo 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 Esto que es A puño ¿No? Me dijisteis Bueno me dijo un suscriptor Que podíamos pegar a puño Y demás Yo dudaba Pero si que se puede Bienvenidos Me complace Presentaros a Calias Un antiguo campeón De este estadio Y ahora Un juez Muy querido Aquí En Olimpia Amigos míos Es un honor Para mí Presentaros este acontecimiento Uno muy querido Para mí El pancrasio No os demoraré Con palabras Puesto que todos Queremos ver acción Por Zeus Que empiece La competición Te aplastaré Como a un bicho Ah que te reviento Payaso Por recuerdo De la Assassin's Creed 2 Madre mía Que recuerdo Como veis Es que Es que Es que da igual Es que es la tontería De siempre No es que el juego Este se parece mucho Al Al Origins Coño Pero si ahora mismo En el tema de lucha Se parece A la Assassin's Creed 2 Es que ¿Qué van a hacer? ¿Cosas nuevas? No Suma Todo Suma Se continúa Con lo que ya tienes Y se avanza No vas a hacer Nuevas animaciones De escalada Y demás No hasta dentro De un tiempo Pero bueno Las mantienes Las mejoras Un poco Si acaso Y todo el rollo Este tiempo de carga ¿Qué pasa? ¿Se está riendo de mí? ¿O qué? ¿Tienes algo mejor? Madre mía Si es que estamos Todo el principio Si ese brazo En mi espalda Ahora que la participante Ha calentado Veamos Que es capaz De hacer Contra Erasto Buenas ¿Has visto lo que? Buena suerte Buena suerte Hice 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 el al otro Podría decir Sí Podrío 4 Todos te adoran Pero aún No has acabado ¿Cómo? ¿Cómo? Magnífica ofrenda A los dioses ¿No creéis? Pronto Empezará El combate final La poderosa Cassandra Contra el campeón D'Ori-e-e-e-e-o Ore-e-e-o Ore-e-e-o Vamos Me ha recordado La marca Esta de galletas ¿No? Ore-e-e-o Pero bueno Tengo un hambre Por cierto Hoy juega España e Inglaterra Lo voy a ver En el En el estadio Estoy grabando Esto antes Para vosotros Asombroso Y pensar que seré amigo De una campeona olímpica Combates incluso mejor que yo Pero estoy Si tú no combates Tú se lo follas Amigo Aunque si Sócrates Estuviera dispuesto A... Alcibíades ¿Estás bien? Ha hecho como que potaba He estado con mis amigos Demófanes y Calias Dos respetados jueces olímpicos Nada menos Mucho vino ¿Has bebido Del cáliz De Medea? ¿Medea? ¿Lo han envenenado? ¿Estabas de fiesta? Son las olimpiadas Claro que estaba de fiesta Fuimos al leonídeo Si te han envenenado Hay que encontrar A esos jueces ¿Envenenado? ¿Crees que ellos También lo estarán? No No, nunca Son buenas personas No puedes pensar Eso de ellos En cada olimpiada Dan una fiesta Para celebrar La tregua sagrada Quédate con él Voy a descubrir Qué ha pasado Y tan tranquilo Todo O sea Bien A por esto Tenemos que ir Gente Seguir Este es un nota del culto ¿Vale? Este es el juez ¿No? Se supone Liga del Peloponeso Este va a ser Durito ¿Eh? Somos nivel Uf Nivel 38 Gente Nivel 38 No sé si es que está subido O qué Pero bueno Misión completada Hora de competir Me dan 31 mil Y Juegos envenenados ¿Vale? Pues vamos Hay que ir para allá Pero yo me voy a cargar A ese En primer lugar Además está ahí al lado Así que Nos lo cargamos Habla con alguien En el banquete Sí, sí Ahora hablamos Vale Yo no veo a nadie más Que sea malo Este está muerto Es que estás muerto Amigo Confirmamos la muerte Encima está arde Y todo Chaval Que tenía un antor ¿Qué ha dicho? Esto es por lo que Por lo que le hiciste A mi familia Bueno No tal mejor No le había hecho nada Habían sido otros Pero bueno Ok Ahí vengativa Venga Fobos Que te Pesan los huevos Fobos Fobos Gracias Fobos Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? El santuario El santuario de Olimpia Donde los mejores atletas Buscan la fama y la gloria Olimpia ya lo Sí me suena De lo de las Olimpiadas Lógicamente Olimpia Olimpiadas No hay que tener Muchas luces Pero bueno Vale Y por aquí se supone Que está la entrada Pero yo como siempre Pues Entro al revés Porque soy así de kraken Soy así de kraken Pero bueno Entramos por El techo Ahí Vale Y el Nota Está por aquí ¡Uh! Tablilla de barro usada Y tablilla de barro usada Averigua Que le ha pasado Al Ciriades Que es el Nota este Ya sabéis Que le han envenenado Ah vale Que está cerrada No lo ha visto A ver ¿Qué ha pasado aquí? Ok Lista con la compra Abríamos Ok A ver ¿Qué pasa aquí, tío? Y a Priamo Se habrá encargado otro Baila Ahora sí que vas a bailar, amigo Pues no Le da Le da igual Perdón, perdón Perdón Se me ha escapado Se me ha escapado Es la manía Que tengo A ver Priamo 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 era Bueno Creo que era un rey Troiano Ahora vamos a charlar No, no Yo solo hice lo que me mandaron Vas a hacer lo que yo diga Yo solo intentaba hacerlos más lentos Ya sabes Para que pierdan Y ganar unos dragmas Mi amigo Mi amigo Alcibiades Podría haber muerto Y tú me hablas de dragmas El chico de oro Estaba allí No tomó mucho Si le das el antídoto Sobrevivirá Dime dónde está Seguro que lo tienen En el fuerte corevo Un hombre de ahí Me pagó por hacerlo Busca en ese lugar A ver A ver Es que no me ha quedado claro Porque ahora dice Me pagó por hacerlo ¿No? O sea Un hombre le pagó por hacer todo esto Pero a la vez Él ha dicho Yo lo he hecho Porque quiero también ganar unos dragmas ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿O lo...? No, espero que aprenda la lección Creo que es más responsable ¡Eh, eh, eh! ¿Qué le he dado a la F? ¿Qué le he dado a la F? ¿Me cago? ¿Qué le he dado a la F? En fin Vale El antídoto está Valle Olimpia Vale Vamos a ver Dónde está Dónde se encuentra Porque no me he entrado del todo Eh, Valle Olimpia Lo encontrarás en el fuerte de corevo Fuerte de corevo Que no sé dónde está Heráclides Vale Eh Bueno Podemos pagar aquí Pagamos Venga Vamos a pagar A ver si nos dejan en paz Y todo el rollo Aunque hemos pagado Y no se me ha quitado todo Por completo, ¿eh? Ahí Ya está Fuera Bien Está al norte del Valle de Olimpia Valle de Olimpia Que es este Al norte Ah, amigo Aquí nos ha salido algo Pues ahí está Pues ahí está Ah, está esto Lloviendo un poquito ¿No? Venga, Fogos Vámonos Vamos, Fogos Hacia el fuerte Vamos Vamos, vamos, vamos Hipódromo Que también daremos una carrera por ahí Lo más seguro Venga, Algalope Algalope Un poquito de brío ¿No? Un poquito de brío ¿No? Un poquito de brío ¿No? Pues no Nada de brío Ay, mía Ya podría ir el caballo Un poquito más rápido ¿No? Digo yo No sé Y ahí está ¿Qué hace por ahí sola? Mira, ya va Ya va más rápido Espera ahora, hombre Vale El fuerte está ¿Eh? ¿Este es el fuerte? No me ha pinta de ser eso Que esto otro Vamos Casa destruida de Enomao Enomao El bueno de Enomao Enomao Me ha recordado a Espartacus Puto amo, Enomao Vale, aquí tenemos Ojo Ojo lo que tenemos por aquí ¿Eh? Ojo lo que tenemos por aquí Aquí ya no hay más nada ¿No? Vale, pues Encuentra la estela antigua Ojito Porque eso vamos a ver ¿Eh? Vale, pillamos todo esto Esto también La estela está por aquí Ojito con la estela, ¿eh? Encuentra la estela antigua Eso vamos a hacer ya El problema va a ser Que si no encuentro una Una zona para Una juevesita o algo Complicado va a ser, ¿no? Me cago en todo Vale, sí La zona es esta Ok Ya lo Ya me lo imaginaba Que la completaremos ahora A tope Ojo Vale, pero eso es para ir para allá A mí lo que me interesa Es encontrar algo por aquí Que a ver Como cojones Llego yo ahí A esa zona No veo ningún agujero ahí Tampoco Mira, pues me cago en todo, ¿eh? A ver, espérate Que a lo mejor me lo he dejado Por aquí atrás O algo Pero Ahí justamente A ver Eso tiene pinta, ¿no? Eso puede ser Sí Eso va a ser, gente Pues vamos para allá Vamos para allá Ya, 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 ya Vale, lo de la estela Esta antigua es importante Creo, ¿eh? No estoy del todo seguro Pero yo diría que sí Yo diría que sí Ahí estamos Hágase la luz Madre mía Qué mal rollo esto Vale, un caballo así De oro, ¿no? Sí, un caballo A tope Vale, por aquí se tiene que poder ir Ahí está De alguna forma Genial Vale Vale Ah, amigo Lo de la estela Antigua Vale, ya decía yo Es que me sonaba mucho Y no recordaba Qué es lo que era Sí, aquí ganamos Un punto de habilidad Que tú me dirás Que para qué los quiero, ¿no? Pero bueno Eso se limpia el polvito Esto ya lo había En el Assassin's Creed Origins Y bueno Pues Hecho que está Tampoco era No sé Tampoco ha sido tan complicado, ¿no? Hay algunos que son un poquito más Difíciles Vale Bueno, pues ahora Habría que ir A por Bueno, a por el objetivo ¿No? A por el antieto En ese fuerte Fuerte El cual Esto fue Era Hola Es que se queda como pillado Cuatro años, tío Para tirarlo En fin Conseguimos un punto de habilidad Que como digo Que realmente Pues como que me da igual Os lo voy a enseñar Tengo cuántos Seis puntos de habilidad Y que me mejoro No puedo Tengo que mejorar la lanza Cuando mejore la lanza Que me queda muy poco Para mejorarlo Realmente Será el momento En que yo, por ejemplo Mejore esto al máximo Esto al máximo Esto al máximo Este puede que también al máximo Este también al máximo Y este también al máximo Muy posiblemente Y van Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y seis Y con este sería siete Pero en cuanto lo encuentre Lo tendré Y este también Estaría guay Mejorarlo Y este también Estaría bien mejorarlo O sea que Hay que ahorrar un poquito De Habilidades De puntos De habilidades Vale A ver cómo hacemos esto Proba el tesoro Tenemos cuatro Para probar Sí, yo espero lo mismo Mira Espero Muévete, muévete, muévete Nada Que no llegó Que no llegó Perfecto Por un momento Creía que no llegaba Vale Creo que es aquí Eh, no Me cago en todo Ya me han visto Al carajo A ver si no me ha visto Nadie más Perfecto 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 Vale Vamos a ir a por ese Arriba también Es que veis que ya viene Un tonto a las tres No, por ahí O sea Es que Es que es un coñazo Tío Nada Y ahora justo el otro Se da vuelta Nada Y el otro El otro ahora justo se larga Joder ¿Quieres bajar ya? Vale Creo que no me lo puedo cargar bien Así Venga, dale Perfecto Sigilo a tope Gente Sigilo A tope Vale Lo peor es que los notas estos Que llegan a venir Y todo el rollo Realmente Son importantes Que me los cargue Digo No me lo he cargado Un poquito Pero ahora ya Nada, nada No Cuidado Cuidado No puedes ganar Me cago en Todo lo que hago Perfecto Seguimos con el sigilo Dentro que cabe El perrito No nos ha visto Pero bueno Vale A ver Más cosas por aquí Todo esto está Vale Más soldados por ahí Más soldados por aquí Lo vamos a dejar En cuanto hagamos esto Prácticamente Vale Y por aquí Parece que ya está Un cadáver Esto pinta mal Ahí está Me da tiempo Vale Ahí tenemos a otro tonto A esto lo puedo cargar yo Ha sido un flechazo Y por aquí Parece que no hay nada Parece Me voy a Asegurar Me supongo que no hay nada Pero no hay nada Vale Ahora Cuidado con Quiero darle al otro Pero mira tú por dónde Perfecto Por ahí hay otro Como veis A tope con el sigilo De momento Perfecto también Como digo A tope con el sigilo De momento No estamos llamando Mucho la atención Lo suficiente Diríamos Lo suficiente Nada Ya viene El El Tontrass 3 Que mira por dónde Viene Habéis visto Que viene como corriendo Tío Es totalmente Injusto Tío Es totalmente Injusto Ah El perrito De los Tojones Pero bueno No hemos llamado La atención De más nadie O sea Que guay En ese sentido Guay Vale Vamos para arriba Y perfecto Lo vamos cargando Poco a poco Me jodas Me jodas Y se agacha justo Gracias Buenos días Perfecto Llamo las flechas Que hemos gastado Y por ahí Hay más cosas Que quemar Eso pues para qué La verdad De momento no Y esto Que es también Un animal Vale Aquí que más Tenemos que hacer Quemar Y robar Vale Pues esto estaría Ya prácticamente Hecho ¿No? Se supone Mira Esto es una de las cosas Que hay que robar Perfecto Y aquí Una de las cosas Que hay Que quemar Y vamos también Nuevas armas Y ya estaría Esto hecho Prácticamente Nos falta Un suministro Solo No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Men, men Sube campeón Sube campeón Nada Ya está el otro El otro que viene Es que es lo que os digo Tío Es que es lo que os digo Gente Es lo que os digo Que es un coñazo Igual que subes Bajas Ah, bueno No bajas A ver A ver si aquí lo tiran Tranquilo Tío el cabrón Muy bien Eh, eh Que se me ha quedado Que se me ha Ah, ahí se Se quebra Me gustaría tirarlo Pero yo creo que no Ahora sí que te caes Sin cabrón Perrito de los cojones También Vale, ¿qué más queda? Ah, que queda todavía Quemar un suministro Un suministro que está allí Vale Y ahí abajo Otra cosa para robar Que voy a pasar La verdad Porque Anda, mira Por ahí podíamos mover Ir Qué chulo Bueno Pues lo dicho Quemamos esto ya Y nos largamos Anda, mira Está aquí Ah, que esto no lo he quemado yo Se supone que lo he quemado Me cago en En todo Pero bueno Hecho Sí señor Y ahora ya Pues simplemente Nos tenemos que volver ¿No? ¿O qué? Exacto Pues ya nos volvemos Vamos a terminar De pillar los puntitos Y no solo eso Bueno, ya hemos pillado Los puntitos ¿No? Parece ser Bueno Tenemos que alejar Y de todas formas Yo lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar Y nada En el próximo capítulo Pues seguiremos Con algunas pruebas ¿No? Le daremos El antídoto Por supuesto A nuestro colegui Y seguiremos Con algunas pruebas Así que nada Lo dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós